El pasado domingo, Bolaños celebró la fiesta de las posadas... ...organizado por la parroquia de San Felipe y Santiago... ...junto con la colaboración del consistorio bolañego... ...realizaron esta emblemática fiesta... ...enmarcada dentro de la programación de Navidad... ...del Ayuntamiento de Bolaños. La posada se inició en la Casa de Hermandad... ...de Nuestra Señora de la Soledad... ...y la posada final, tuvo lugar en la parroquia... ...de San Felipe y Santiago. Es una manera de dar sentido a la Navidad... ...que es dejar que el Señor, Jesús... ...pues nazca en nuestras casas, ¿no?... ...darle posada en esta Navidad. ¿Cuántas paradas hacéis? ¿Cuántas posadas? Pues hacemos nueve paradas, ¿no?... ...en honor a los nueve días previos a la Navidad... ...una novena, pues hacemos nueve posadas... ...buscamos posada en nueve casas distintas... ...de familias del pueblo. ¿Y bueno, cuántos años se lleva celebrando esta tradición? Pues es algo muy reciente, llevamos cuatro años... ¿Un poquito entonces? Muy poquito, muy poquito... ...y bueno, la verdad es que la gente... ...hay una gran aceptación por parte del pueblo... ...y la verdad es que es una fiesta muy familiar... ...que disfrutan muchísimo la gente. Y también todos los grupos parroquiales participan... ...y vemos que, bueno, pues está todo el pueblo involucrado. Sí, sí, la verdad es que se involucran mucho los jóvenes... ...los niños, los coros, las familias... ...la verdad es que es una fiesta muy participativa. ¿Cuántas personas aproximadamente pueden participar en esta celebración? Pues no lo sé ahora mismo, depende de cada año también... ...y las circunstancias, pero el primer año fue una pasada... ...y cada año va un aumento... ...no sé, 300, 400, no lo sé, no lo sé. Imagino que según el recorrido se va incorporando mucha más gente, ¿verdad? ¿Dónde finaliza? Esto finaliza en la plaza, ¿no? Ahí en la plaza es donde tiene culmen la piñata, ¿no? Que es cuando se rompe y, bueno, pues es una simbología del mal... ...que es vencido por el bien. Bueno, aquí no falta de nada, los pastorcitos, la Virgen María, San José... Sí, lo más importante, la luz de la paz de Belén, ¿no? Que ha venido desde Tierra Santa y que trajeron los escaus... ...hace unos días a Ciudad Real y lo vamos repartiendo... ...por todas las casas del pueblo para que esté en las noches... ...en la mesa de Nochebuena. En total, nueve familias de bolaños distribuidas por diferentes zonas... ...de la localidad se convirtieron en las posadas... ...que rememoran el viaje de María y José desde Nazaret hasta Belén... ...buscando así posada para dar luz al niño Jesús. Cada cosa que veis está organizada... ...que si los pecados, que si los niños que van por allí... ...pues cada uno se encarga a alguien de organizarlos y de mantenerlos... ...y de decirles lo que tienen que hacer... ...y está muy bien, porque todo el pueblo, pues claro... ...el que más y el que menos tiene algún familiar... ...y todo el pueblo, pues viene y colabora... ...y comparte este rato tan agradable... ...donde acompañamos a la Virgen María y a San José... ...buscando posada... ...entonces llegarán a la iglesia porque nadie les dará posada, claro. Y además, bueno, pues ambienta estos días previos de la Navidad. Claro, se trata, está enfocado en el momento oportuno, claro... ...entonces, pues muy bien, pues yo creo que es muy cálido y muy acogedor... ...y ya está tomando pues visos, ya hasta vosotros habéis venido. Entre posada y posada se amenizó con el tradicional canto de Villancicos... ...y por supuesto se llevó la luz de Belén a los diferentes hogares... ...de Bolaños de Calatrava, sin duda un acto emblemático y singular... ...que sirve de preámbulo de una de las fechas más esperadas por todos... ...como es la Navidad. Pues estamos aquí celebrando que empieza la Navidad... ...y es una cosa entrañable y la venida del Mesías... ...de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo también dando esperanza y alegría a las casas de Bolaños... ...con esa luz de Belén, ¿verdad? Claro, claro, dando alegría y felicidad, que para eso llega la Navidad. Me dijeron que sí quería participar y le dije por supuesto que sí. Y el agradecimiento hemos sacado, pues bueno, lo típico de Navidad. Típico de Navidad, para todos, así que muy contenta, ya les digo. Y ahora ya tenemos la luz de Belén, que nos acompañará, ¿verdad? Aquí en casa estos días. Encantada, por supuesto que sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito. Muy bonito. La verdad es que no conocíamos nosotros esta fiesta, o sea que no... Pero la verdad que nos ha encantado. Nos la ha gustado mucho. Y ahora con esto de la televisión, que no lo esperábamos... Mira, ya tiene un recuerdo. Un recuerdo, un recuerdo más. Ya hemos ofrecido nuestra posada y hemos visto lo bonito que ha quedado. Muchísimas gracias y nos han recibido muy bien, muy bien. Las puertas abiertas, hemos tomado nuestra luz y encima nos han dado un café y un chocolate. Dios se lo pague a los propietarios de esta finca. Y hemos visto pasar esta tradición de las posadas que es muy bonita y muy participativa, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué le ha parecido a usted? Muy bonita, preciosa. La verdad que ha sido muy emocionante, ¿verdad? Sí, sí es verdad. Ir allá con la familia, pues tomándonos un chocolatito. Y bueno, que estamos en Navidad, que se note, ¿verdad? Claro, que sí.